Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. El Comité Cívico Santa Cruz y Rómulo Calvo caen en mayor desgracia. Fiscalía Departamental de Santa Cruz pide la lista del directorio del Comité Cívico Cruceño que participó en el Motimi Golpe del año 2019, y cae mentira de Fernando Camacho sobre Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social. En el golpe del año 2019, el Comité Cívico de Santa Cruz tuvo una ardua participación, y a su vez también, miembros de la institución Verde Olivo, se parcializaron en favor de los intereses de este ente cívico. En un vídeo difundido el 8 de noviembre se puede observar al representante de la Asociación Nacional de Suboficiales. Sargentos, Clases y Policías, Javier Triguero Pairumani, en compañía de Rómulo Calvo y otros miembros del Comité, gritando motín policial. Veamos las imágenes. En mi calidad de presidente de la Asociación de Suboficiales Sargentos, Cabos y Policías de la Gobernación Policiales de Santa Cruz, quiero declarar públicamente motín policial. En mi calidad de presidente de la Asociación de Suboficiales Sargentos, Cabos y Policías de la Gobernación Policiales de Santa Cruz, quiero declarar públicamente motín policial. Frente a estos hechos que desencadenaron el golpe de Estado que cobró la vida de muchos ciudadanos bolivianos en el país andino, la Comisión de Fiscales de la Unidad Anticorrupción busca conocer la relación que tenían los exdirectivos del Comité Cívico Cruceño con el expresidente de la Asociación de Policías, Ansclapol. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha solicitado de manera formal al Comité Cívico Pro Santa Cruz la lista de su directorio en la gestión 2019 para investigar la relación que tenían con Javier Triguero Pairumani, quien en ese entonces era el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos, Clases y Policías, Ansclapol, Regional Santa Cruz, y ahora es acusado de encabezar un motín policial durante los conflictos sociales que derivaron en masacres en Bolivia. El requerimiento fue enviado por la fiscal Yolanda Aguilera y pide al Comité enviar la documentación a las oficinas de la Fiscalía, ubicada en el Segundo Anillo y Monseñor Rivero. Los delitos que se investigan son instigación pública a delinquir e incumplimiento de deberes. El denunciado por este caso es Triguero, y no se descarta que surjan responsabilidades para el ente cívico, debido a que el 8 de noviembre de 2019 declararon motín policial en las puertas del Comando Departamental de la Policía Cruceña, con clara participación de líderes cívicos, entre ellos Rómulo Calvo, actual presidente del Comité. La Comisión de Fiscales de la Unidad Anticorrupción busca conocer la relación que tenían los exdirectivos del Comité Cruceño con el expresidente de la Ansclapol y los motivos que desencadenaron el motín dentro de la Institución Verde Olivo durante los 21 días de paro. La situación de Calvo se complica. Hace unas horas un diputado del Congreso pidió públicamente que se sentencie a Calvo por lo menos a 8 años de cárcel, por los múltiples delitos que cometió. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, nosotros queremos aclarar que ni el Gobierno Nacional ni los parlamentarios están haciendo persecución política. Yo creo que el señor Rómulo Calvo debería medir sus palabras, no debería ser bravucón, porque realmente cuando uno habla tiene que asumir sus responsabilidades. Bueno, aquí nosotros hemos presentado varias pruebas y aquí tiene que ser encarcelado el señor Rómulo Calvo. Él tiene que estar tras la reja. Él va a tener que responder, en el Ministerio Público va a tener que responder cada palabra, cada delito que ha hecho. Acá nosotros estamos pidiendo arraigo y que se lo encarcele al señor Rómulo Calvo. Que esté por lo menos 8 años de cárcel, dependiendo de la imputación que le vaya a hacer el delito al Ministerio Público, vamos a pedir la detención preventiva y va a tener que responder, porque sediciosos no vamos a permitir que no respeten la democracia, la constitución política y el Estado. Yo creo que él no puede tapar el sol con un dedo. El señor Rómulo Calvo va a estar destituido del cargo. Eso es un hecho por abandono de trabajo. En estos días va a llegar desde la ciudad de La Paz el memorándum de destitución y no solamente la destitución del cargo. Va a tener que responder los procesos administrativos y procesos penales que tiene que devolver los 145.000 bolivianos. Con respecto a los intentos de desestabilización contra el gobierno de Luis Arce, Fernando Camacho hace unos días publicó un vídeo desde la gobernación cruceña, en el que manifestó que la Ley 1407, Ley de Desarrollo Económico vulneraría supuestamente la autonomía consagrada en la constitución política del Estado. Razón por la cual señaló que presentaba un recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra de esta norma. Escuchemos sus declaraciones. Buenas tardes los amigos de la prensa. Gracias por su presencia. El día de hoy con mucha preocupación y de acuerdo a lo que el gobierno de Luis Arce ha promulgado, la Ley 1407, sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social, que impone a las gobernaciones, municipios y universidades un plan dirigido desde el gobierno nacional, vulnerando absolutamente todas, pero todas las autonomías que tienen tanto el municipio, las universidades y la gobernación, imponiendo este plan e impidiendo que las regiones puedan desarrollarse de acuerdo a su propio plan. En ese sentido, nosotros estamos presentando un recurso abstracto de inconstitucionalidad sobre esta ley para poder desactivar mediante el Tribunal Constitucional, en el cual esperemos que pueda tomar el conocimiento correspondiente y sobre todo la decisión de llevar y declarar inconstitucional esta norma, que nos preocupa absolutamente a todos, no solamente porque nos impone un sistema, o mejor dicho, el sistema del centralismo, sino que nos impide a cada una de las regiones elaborar nuestro propio plan y llevar adelante, basado en el principio autonómico, las leyes que correspondan y el plan económico y social que dependan de absolutamente todas y cada una de las gobernaciones. Hace unas horas, un diputado del Congreso Boliviano respondió a las aseveraciones de Camacho, señalando que Camacho miente al afirmar que la Ley 1407, Ley de Desarrollo Económico, vulneraría supuestamente la autonomía, ya que la Constitución Política del Estado establece que es atribución del gobierno central definir las políticas económicas a nivel nacional, regional y departamental, y que esta atribución está plasmada en la misma Constitución. En ese contexto, señalar que se estaría vulnerando supuestamente la autonomía sería una completa aberración. Escuchemos sus declaraciones. Quiero hablar sobre el Plan de Desarrollo Económico Social, la última ley que aprobamos en la Asamblea Legislativa, hoy por hoy promulgada, está en la caseta oficial, que es la ley del Plan de Desarrollo Económico Social más conocido como PEDES, que está en la Constitución Política del Estado. Dice, por ejemplo, en el artículo 172, numeral 10, son atribuciones de la presidenta o del presidente del Estado presentar el Plan de Desarrollo Económico Social a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, la Constitución le otorga al presidente presentar el Plan de Desarrollo Económico Social. Artículo 298, numeral 22, son competencias privativas del nivel central del Estado, la política económica y planificación nacional. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el presidente está en su potestad de presentar un plan, porque es el presidente y tiene que presentar un plan en el primer año de gestión, dice la Constitución Política del Estado, claro. Eso es lo que hizo. Ahora los gobernadores de la oposición, como Luis Fernando Camacho, cuando intenta o presenta la inconstitucionalidad a esta normativa, al Plan de Desarrollo Económico Social, está totalmente equivocado. Porque el artículo 300 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 35, indica que son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción. La planificación del desarrollo departamental en concordancia, eso hay que repetir, en concordancia con la planificación nacional. Entonces, está diciendo a las gobernaciones, hagan su planificación, pero en acorde al plan nacional que presentó el presidente del Estado. Lo propio, el artículo 302 de nuestra Constitución Política del Estado, en su numeral 4, que dice, son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en su jurisdicción, la planificación del desarrollo municipal, otra vez ahí, en concordancia con la planificación departamental y nacional. Entonces, no hay dónde perderse. Cuando ellos dicen que se está violando la autonomía departamental, la autonomía municipal, las autonomías indígenas ordinarios, totalmente falso. Cuando es tuición privativa del presidente, presentar este proyecto a la Asamblea Legislativa para que se eleve a zango de ley. Mire, el presidente ha sido tan amplio, ha convocado a las cumbres departamentales para recoger estas propuestas, estas iniciativas, esas necesidades que tienen los diferentes departamentos, regiones, regiones, organizaciones, gremios, sugerencias, propuestas, que han hecho en todos los ámbitos. Cosa que el presidente solo podía trabajar. Y estos encuentros en cada departamento se ha hecho en las universidades, donde participaron sectores, estudiantes. Entonces, cuando dicen que se viola la autonomía universitaria, están también impusiendo en un delito que es una falsedad. Puedo citarlo, el artículo 316 de la Constitución Política del Estado. Lo voy a leer. Establece como función del Estado en la economía la conducción del proceso de planificación económica social, con participación y consulta ciudadana. Es lo que hizo el presidente. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorporará a todas las entidades territoriales. Nos está hablando de los municipios. Parágrafo 2 del artículo 92 de la Constitución Política del Estado. Señala que las universidades públicas constituirán el ejercicio de su autonomía. La universidad boliviana que coordinará y programará funciones mediante un organismo central de acuerdo con un plan de desarrollo universitario. Ahora tenemos una ley del 2016, la ley del sistema de planificación del Estado. En su artículo 7, ¿qué nos dice? Señala que el órgano sector del sistema de planificación integral del Estado es el Ministerio del Ministerio de Planificación de Desarrollo, así mismo, en el parágrafo 3 del artículo 15 mismo, define los procedimientos para la formulación e implementación del plan de desarrollo económico social, determinado que el órgano ejecutivo, a través del órgano rector, en este caso el Ministerio de Planificación, coordina, elabora y remite el plan de desarrollo económico social a la Asamblea Legislativa Legislativa Plurinacional para su aprobación con rango de ley durante el primer año de gestión de gobierno. Así lo dice la ley 777 del sistema de planificación integral del Estado en su artículo 7. Entonces, es una de las falsedades más cuando nos dicen e indican que se viola la autonomía universitaria, que se viola la autonomía departamental y municipal, es simplemente un pretexto más para, nuevamente, generar convulsión en el país, llamar al caos, sembrar zozobra en el país, y por supuesto nosotros dijimos a partir de ahora de ya, no vamos a permitir aquello. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos. ¡Gracias!